¿Qué tal? Soy Cayuverse. Hoy hablaremos algo interesante sobre Godzilla y Kong en Nuevo Imperio, ya que gracias a una colaboración con Willy Wonka, se nos mostró otro vistazo de Shimo. Así que pónganse cómodos que veremos el nuevo vistazo a Shimo. Se ha liberado un nuevo mercancía de Godzilla y Kong en Nuevo Imperio, entre ellas unas barras de chocolate. Y destacaré la barra de chocolate de Shimo, como ya se habrán dado cuenta desde el principio del video. Y bueno, gracias a esta barra de chocolate podemos apreciar de mejor manera el rostro de Shimo, el cual se ve muy imponente, aunque ya no es un secreto como tal, porque ya hemos visto a Shimo en juguetes, poleras y en Funko Pops. Pero aquí tengo ganas de ver a Shimo... Tengo ganas de ver a este Shimo en la pantalla grande y ver lo poderoso que estará. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Nos vemos en un próximo video de Kaijuers, chao. Mmm, chocolate. ¡Gracias! ¡Gracias!